¡Gracias! ¡Gracias! Esa... Salsa romántica. Qué día, ¿no? Qué viernes al cero para... El sorteo de Champions de Europa League y de Conference League. Ya conocemos el camino de todos hacia la gran final de Wembley, el primero de junio. Final adelantada para usted, señor Sami Zadófnik, el enfrentamiento Real Madrid-Manchester City. ¿Cómo estás, Andrés? Saludos a los amigos oyentes de Fútbol de Primera. Sí, una revancha de lo que fue la temporada en donde quedó al margen el Real Madrid y cuyo título logró el equipo de Pep Guardiola. Creo que a esta altura del partido y con estos protagonistas todas son finales, todos son partidos realmente muy complicados que tiene su morbo y que tiene su historia, pero si hablamos del campeón, que es el City, el vigente campeón, y el club que más veces ganó este torneo, evidentemente es el partido o la serie más atractiva. Veamos si son todos difíciles. Claro, en esta distancia tenemos que pensar que sí, Rosa, pero acaso al Atlético de Madrid le tocó uno de los rivales más asequibles que junto al Barcelona, por momento futbolístico, le pudo haber tocado cualquiera de los ocho que están. Sí, Andrés, con el saludo para todos, yo creo fervientemente, firmemente, que le tocó el rival más asequible. Claramente, es verdad lo que dice Sami, que a esta altura ya todos son más o menos complicados, pero le podía haber ido mucho peor al Atlético de Madrid, definitivamente, y yo sí creo también firmemente que Manchester City y Real Madrid es la final adelantada y lamentablemente, para ellos, uno de los dos se va a quedar en el camino. Si no, de todas maneras, si uno hubiera tenido que apostar ayer, antes del sorteo, quienes eran los dos equipos candidatos a llegar a la final eran estos dos. Y el Atlético de Madrid, me parece que en esta serie, si bien no es tan fácil como muchos pueden pensar, es el candidato, me parece, de los dos a pasar entre el equipo alemán y el español. Para ustedes, Jaime Gallardo, Arsenal-Bayern-Múnich puede resultar la serie más pareja Andrés, con el saludo. Yo coincido con Sami, es decir, aquí es un choque de trenes prácticamente en todas las series. Obviamente, la prosapia, la historia, el ADN del Bayern Múnich, le da, a pesar de que su momento futbolístico tal vez no sea el óptimo, pero enfrentar al Arsenal, el actual líder de la Premier League, realmente es una serie más que atractiva. Y me parece que dentro de todo, el sorteo, entendiendo que no hay rival fácil, pero para nada en estas instancias, pero que el camino más allanado viene por la vereda del Barcelona, del Atlético, porque el que salga triunfante del Real Madrid... Deme un segundo, deme un segundo, deme un segundo, que voy hombre por hombre. Piano, piano. Amik, Daniel Chapela. Aquí es Tic. ¿Qué dijo? Aquí estoy. Aquí es Tic. Tema Lilo y Stitch. Lo van a empezar a padecer casi con seguridad a partir de julio. El Barcelona lo va a tener que padecer antes. París Saint-Germain, el de Luis Enrique contra el Barcelona de Xavi. ¿Cómo la ve? ¿Qué tal, Andrés? Saludos a todos. La veo favorable al París Saint-Germain. Y te diría que con claridad. En Barcelona están medio celebrando que el rival no fue más fuerte, pero yo creo que París Saint-Germain es uno de los candidatos a ganar la Champions. Y le tocó, desde mi punto de vista, una parte del cuadro que le puede permitir perfectamente instalarse en la final. Coincidiendo que la serie más pareja, claramente, es esa de Madrid y Manchester City. Tercer año consecutivo que se enfrentan. Y las dos anteriores, aunque fueron en semifinales, aunque fue en semifinales, de allí salió el ganador de la Champions. Bueno, esa ruta de la cual hablas es el ganador del Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, juega frente al ganador del París Saint-Germain, Barcelona, y el ganador del Arsenal, Bayern Munich, contra el Real Madrid, Manchester City. Esto lo digo en voz alta. No sé si hay manera, porque en realidad es transparente por completo el sorteo, porque fue obviamente sorteo, pero si es la tercera vez consecutiva que se enfrentan en esta instancia, no deja de ser... Claro, pero en instancia de Matamata. En instancia de Matamata, claro. No pierde un poquito de lustre otra vez Madrid City. Pero si fue sorteo de puro y duro... Sí, no. Fue sorteo. Por eso, por eso. No, tal cual. Es curioso que en un sorteo, habiendo tres equipos de un mismo país, no haya salido... Habría que ver cuáles son las leyes... Los candados. No, no, no había candados. Yo sé que no había candados. Pero qué raro que no haya caído un enfrentamiento de un zar. Sí, había que preguntarle a algún programador cuáles eran las chances de que tre de un país. Un hack. Los algoritmos. Tal cual. Bueno. Qué raro. Bueno, mayores posibilidades, claramente. Claro. Sí, claro, pero no ocurrió. Tienes Alemania, tienes Inglaterra y tienes España. No pasó. No, no ocurrió. Y tercer año consecutivo, independientemente de la instancia que se enfrentan Madrid y City en un partido de eliminación directa. Todo comienza en nueve de abril. Y cada uno ganó uno. Nueve y diez de abril las idas. Y después, bueno, los partidos... Dieciséis y diecisiete. Las vueltas. Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain serán locales. Bueno. Mismas fechas de los emparejamientos que ya quedaron definidos de la otra Champions, la de CONCACAF. No, Andrés. Los de vuelta sí coinciden con los de ida de Champions. Los de ida de CONCACAF son una semana antes de que arranquen los de ida. Dos y tres de abril. Dos y tres de abril la ida y nueve y diez la vuelta. Y qué suerte de la América, ¿no? Ya hablamos. Columbus frente a Tigres, New England frente a la América. Ida. El dos de abril, Inter Miami contra Monterrey, que le ganó ayer a Cincinnati, y Herediano frente a Pachuca, Ida. El único equipo centroamericano es el del Pity Altamirano. El resto, ahora hay más equipos de la Liga MX contra los equipos de la Major League. Todos los equipos mexicanos cierran de local, Jaime. Sí, efectivamente. El derecho no le correspondía a la América porque quedó mejor aspectado, quedó mejor colocado el New England Revolution, pero porque el estadio Gillette en Foxborough estaba ocupado justamente para la fecha del partido de vuelta. El equipo de la MLS solicita que se inviertan las localías y por lo tanto se cerrarán en la Azteca. El tema de no tener estadio propio. Claro. Tal cual. Vamos a ver si le termina pasando factura o no. ¿Qué ocupado usted que sabe todo? ¿Fútbol americano no hay? No, no hay. Taylor Swift. Hay un evento, sí, sí, hay un evento, pero desde hace muchos meses estaba programado. Hay que alquilar, hay que subvencionar el Gillette. Bueno, del otro torneo, Andrés, la Liga de Europa, lo más interesante, el Liverpool va a enfrentar al Atalanta de Bérgamo, el Milan contra la Roma, aquí sí un enfrentamiento de equipo de la Serie A, el Bayer Leverkusen que va a ser el Bundesliga Meister esta temporada frente al West Ham y el Benfica frente al Marseille. Muy bien. Bueno, estamos al día. Salieron las convocatorias oficiales, ya habían dado a conocer tres de los cuatro finalistas, las propias, faltaba la de México, la divulgó antes la CONCACAF que la propia federación. Ninguna sorpresa, están los que están. Raúl Jiménez que está lesionado. Bueno, está bien, pero si está lesionado, o sea, es el grupo de siempre, Rosa, no hay... Lo que hay, ¿ah? Y Kevin Álvarez que claramente perdió su lugar en la selección. El tema es que Kevin Álvarez no se ha recuperado de una pubalgia. Es el que hizo el Twitch el otro día, ¿no? En su habitación con Lichnowski. La gran novedad también me parece, y es correcto, es la presencia de Julio González, el portero de los Pumas. Y Orozco Chiquete. Y Orozco Chiquete. Orozco Chiquete, sí, sí. Y de Erika Aguirre que fue el que habría ocupado el lugar de lesionado Israel Reyes. Bueno, entonces, valió la pena el viaje de Jimmy Lozano. Estuvo en Las Palmas, estuvo en Almería, estuvo en Grecia, estuvo con Ochoa en Italia. Bueno, son 13 de la MX y 10 europeos. Ya. Ahí hay más jugadores del ámbito local. Y ayer, una corrección, Andrés, porque al final lo convocó y aceptó la convocatoria David Ruiz, el jugador del Inter Miami para jugar la final contra la selección de Costa Rica el próximo sábado por fútbol. En lugar de Luis Palma. Correcto. Y ayer nos olvidamos de dar el dato porque cuestionamos por qué no estaba Leon Bailey, el muy buen jugador del Aston Villa y Daniel tuvo enseguida la respuesta y nos la dimos. ¿Por qué? Se olvidó. Porque tuvo problema de disciplina. Sí. Sí. Problema de disciplina, Andrés. Bueno, ahí está. Lo dijo el técnico, ¿eh? Sí, sí. Lo ventiló. Bien. Jamaica va contra Estados Unidos, México frente a Panamá por fútbol de primera, Costa Rica contra Honduras por el play-in, el último boleto a la Copa América. Y a propósito de estas convocatorias vamos a hablar de un tema me escribió el querido coach Steve Samson que es la parte del equipo mundialista de fútbol de primera que nos escucha a diario y me dejó picando un tema que me pareció más que interesante para traer a la mesa de discusión que tiene que ver con la convocatoria de Gio Reina. Fútbol de primera es presentado por Ford. Presentamos la nueva Ford F-150 construida con orgullo Ford. Verizon. Verizon, socio oficial de fútbol de primera. State Farm, llama hoy para obtener una cotización. Como un buen vecino, State Farm está ahí. TurboTax, haz que tus logros cuenten. Allspice y FDPradio.com Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con ProTrailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza, así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Si quieres ahorrar, no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos, ni tampoco las noches de películas, y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol. Mejor cámbiate a Verizon, donde solo pagas por lo que necesitas. Además, puedes ahorrar en las cosas que te encantan como Netflix y Max con el paquete con comerciales. Tú decides qué incluir en tu plan. Comienza por solo $25 por línea al mes por cuatro líneas en Unlimited Welcome con AutoPay. Más impuestos y cargos, todo en la premiada red 5G de Verizon. Esta oferta es por tiempo limitado. Solo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda Verizon más cercana. Tu mejor plan para ahorrar es Verizon. Para el crédito promocional de $180 por teléfono aplicado durante 36 meses, se requiere que los nuevos clientes activen cuatro líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4G, 5G en el plan Unlimited Welcome. Se aplica en términos adicionales. Unlimited 5G, 4G, LT. En el plan Unlimited Welcome, tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Gillette spray antitranspirante. Sí, Gillette hace más que solo navajas de afeitar. También hace un spray antitranspirante que te protege del sudor y el olor las 24 horas del día a los 7 días de la semana si se aplica diariamente. Es tu propio guardaespaldas protegiéndote de tu propio olor. Gillette también tiene tecnología antimancha blanca para que uses tu playera negra con confianza. Entonces, en resumen, el antitranspirante Gillette te protege del sudor y el olor 24-7 con tecnología antimancha blanca. Gillette antitranspirante. La opción es clara. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Cuando algo sucede a tu auto, podrías decir, ¡No! ¡My auto! Pero lo que realmente necesitas decir es algo que realmente puede ayudar. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y justo así, State Farm está ahí para ayudarte a firmar tu acción justo en la app de State Farm. Así que, solo recuerda, como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. Hi, soy Anthony. Primera vez en el grupo de apoyo All Spice. Hola, Anthony. Mi novia está actuando raro últimamente, duchándose más. Huele bien, demasiado bien. Ella lo niega. Pero creo que está usando mi All Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para el cuerpo. Sí, sí. All Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para una exfoliación y una hidratación de 24 horas. Los hombres también tienen piel. Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford Fuerza Ford Fútbol de Primera Compartimos tu pasión Nosotros en Fútbol de Primera estamos aquí para traerte lo último en fútbol. Por eso quiero contarles sobre uno de mis equipos favoritos. Es un equipo de primera, es un equipo lleno de fortaleza, inteligencia y pasión. Es el equipo Ford F-150. La nueva Ford F-150 2024 es el resultado de 120 años de experiencia de Ford con una hinchada muy leal. Los que conducen una Ford F-150 están siempre listos para darlo todo en la cancha o en la carretera. Descubre la nueva Ford F-150 2024 y ve por ti mismo lo que te estoy diciendo. Bueno, varias cosas para que vaya preparándose. ya saben, puede bajar la aplicación Penca para poder jugar con nosotros la quiniela de esta semana. Está brava, como todas. Penca es la aplicación, la descarga de los sitios habituales con la clave FDP y participa con nosotros. Hasta aquí han ganado siempre nuestros Radio Escuchas. Ollentes, sí. Una vez creo que hubo empate de Radio Escuchas. Es verdad. Y ya saben que nos puede dejar un mensaje de voz en el 305-954-7162. Lo vamos a poner al aire a Carlos Ancelotti. Pero a mí me gustaría realmente haberlo escuchado en el Off the Record cuando salió la bolita del Manchester City como rival del Madrid. No sé en qué orden fue, pero ese fue el enfrentamiento. ¿Ustedes piensan que fue tan políticamente correcto como esto que dijo en conferencia de prensa? El rival es el rival que todo el mundo lo acredita como el favorito, ha ganado la Champions el año pasado, es una eliminatoria difícil, pero como siempre aquí tenemos la confianza de hacerlo bien, jugar la vuelta a Manchester a nosotros nos da igual. Es complicado un cuarto de final creo que en toda la historia de la Champions el cuarto de final siempre es complicado, es complicado para nosotros y para ellos. Yo pienso una cosa y la pienso aquí en el Real Madrid, que la idea cuando tú empiezas la Champions League es ganar la competición y si tú quieres ganar la competición tienes que ganar a los mejores. Obviamente puede ser que el City el equipo mejor en Europa en este momento, no sé, lo vamos a ver, nosotros tenemos toda la confianza del mundo, si queremos ganar la Champions tú tienes que ganar al City. Bueno, no sé dónde habrá visto el sorteo. Le estaban entrando mensajes. Sí, no sé dónde habrá visto el sorteo. Le estaban entrando mensajes diciendo no, no. Pero me imagino en su despacho con su hijo Davide que es su asistente, uno de esos asistentes, le van a haber dicho un altrabol en el City, más que dos, ¿sabes? Sobre todo en este instante. Totalmente. Por ahí en semifinales, vaya y pase, pero claro, es el equipo más bravo que podía tocarle a cualquiera en este instante. El peor rival posible le tocó. Acá pudiéramos decir que el Real Madrid se sacó la rifa del Tigre, pero tal vez el Manchester City también se sacó la rifa del Tigre, porque evidentemente el Real Madrid no creo que Guardiola lo hubiera querido. El que gane esta serie de los dos, lo que le viene es claramente más aliviado, ¿no? Me parece. ¿El Bayern Monich? El Bayern podría ser, ¿no? No. No, el Arsenal. Si gana el Arsenal habrá un finalista inglés, seguro. Claro. Seguro, sí. Si gana Manchester City, claro. Claro. Ahora, hay algo cierto de lo que dice Ancelotti, esto de que el partido de vuelta se juegue en Manchester cuando ya el gol de visitante no tiene el valor que tenía antes, entiendo que no sea un factor tan determinante, creo que siempre es preferible cerrar en casa, pero también el Madrid es de esos equipos que se hace grande en este tipo de desafíos. Recordemos que la última Champions que ganó con Ancelotti de entrenador, tuvo en octavos al Paris Saint-Germain, en cuartos al Chelsea, en semis al City y en la final a Liverpool y los ganó todos. ¿Y cuánto cerró en casa? El tema este de las remontadas famosas que el Bernabéu juega tan bien, entonces claro, aquí vas a cerrar en el Etihad, tiene que sacar una ventaja que significa ganarlo y punto en la ida. De esos últimos tres enfrentamientos, Madrid ganó uno, perdió dos. Es un equipo bravo. El que acaba de mencionar Daniel. El equipo de mejor forma me parece, bueno, por eso es campeón del mundo. Guardiola también debe estar preocupado por su lado, ¿no? ¿Qué fecha son? Porque va a sacar entrada ya, ¿no? ¿La ida? El 9 de abril y el 17 la vuelta. Y el 17 la vuelta en la ciudad. No, no, porque estaba pensando el calendario no tiene el respiro, juega de aquí hasta ese 9. Todos. Juega cada tres días del City por lo menos, porque tiene, como se le posterga el partido ahora de Premier por la FA del domingo. Sigue a la final de la final de FEI, está en la cara. No, pero el 9 tiene a fin de mes el 30 al Arsenal de local. Partido que puede definir la liga. Todas las temporadas es igual, ¿no? Pero a veces hay una semana larga de descanso. Siempre se define la liga. Como la tuvo esta, por ejemplo. Bueno, ahora la va a tener por la fecha FIFA, pero bueno, se queda más solo que la una. Por la fecha FIFA, claro. Se llevan todos. Sí. El equipo, no los jugadores, tal cual. Bueno, ahí estaba el bueno de Carleto. Está bien. Digo, es... Bonacho. Sí, no, no. Pero... Pero es entendible que se haya puesto el cassette para esa respuesta, ¿no? Pero lo acomodó bien el cassette. Porque en definitiva si le tocaba al Arsenal tampoco iba a ser fácil. A mí el único que no me parece me parece ganable... Dormund. Sí. Y Dormund dirá lo mismo del Atlético de Madrid, ¿eh? Sí, claro. Es un equipo de la Bundeliga. Yo tampoco no lo dejaría muy de lado, porque tampoco el Atlético de Madrid está en el Manchester City, ¿eh? No, estoy de acuerdo, pero yo estoy seguro que si había un rival que pudiera escoger al Atlético de Madrid era el Dormund. A ninguno de los otros los quería ver. Amik, ¿y usted piensa que va a haber mucho Morbo? Va a haber, va a haber, sin ninguna duda. ¿Cómo se dice Morbo en Canadá? La verdad que no sé, ahí sí me agarraste. No tengo tanto vocabulario. Morbo. Mbappé bajo de Montjuic. Sí, 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 sí. Ahora, el último título de Champions que ganó el Barcelona lo ganó con Luis Enrique de entrenador y justamente en aquella eliminatoria en que le volteó el 4 a 0 al Paris Saint-Germain de Unai Emery, si no era Luis Enrique el técnico. Interesante. La famosa remontada, ¿no? Interesante verlo. Un gol de Neymar al final de tiro libre. Bueno, armados los cuartos de final de la Champions. Fútbol de primera. Donde esté tu fútbol, estaremos juntos. Dentro de la cultura heteropatriarcal, mujeres y hombres hemos aprendido a amar de una manera equivocada que nos ha llevado a construir relaciones amorosas insanas, tóxicas. Santiago Molano, reconocido consultor y especialista en procesos de desarrollo humano, nos habla de la compatibilidad en las parejas para poder ofrecer lo más bueno y brillante a una relación. Fútbol de primera. al aire, online, nuestra web, fdpradio.com. Nos puedes ver en YouTube, Facebook y Twitch. Nos puedes escuchar en Spotify, TuneIn y nuestra aplicación para iOS y Android. Te escuchamos en nuestro WhatsApp, 305-954-7162. Fútbol de primera. La radio del fútbol de los Estados Unidos. Escuchas radio. Ves radio. Fútbol de primera. La radio del fútbol de los Estados Unidos. Que ya es más que radio. fdpradio.com y arroba fdpradio en todas las redes. ¿Cuál es el propósito de las relaciones de pareja en general? ¿Sabes? Que yo difiero un poco como con la idea de pensar la complementaridad como que el otro me va a dar algo que yo no he sabido generar por mí mismo. Entonces, pongamos un ejemplo. No sé, muy organizada, muy metódica en tus cosas. Y entonces, pues según esa teoría, uno, tú vas y consigues una persona que sea muy desordenada, muy volado, que se le dificulte mucho como el orden en la rutina. Uno diría, bueno, pues se complementan porque entonces uno pone el orden y el otro pone la alegría. Pero en la práctica difícilmente eso funciona, ¿no? Cuatro selecciones de CONCACAF buscan dos boletos para disputar la Copa América 2024, torneo que viviremos en exclusiva y solo por fútbol de primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos. Ya le cuento porque aquí se viene Costa Rica, la tiene Campbell, está el descuento y está, sale Mosquera, está gol. El sábado 23 de marzo en vivo directamente desde Frisco, Texas, Costa Rica, Honduras. El conjunto catracho arriba viene Rubilio. Ticos y catracho se enfrentan en el repechaje que clasificará una de estas selecciones para integrar el grupo D de la Copa América junto a Brasil, Colombia y Paraguay, Costa Rica, Honduras. Viva jugada, jugada, todas las emociones de este partido y solo por fútbol de primera, la radio de la Copa América 2024. Las semifinales de la Nations League de CONCACAF se juegan en exclusiva y solo por fútbol de primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos. Toca Roldán, pelota al costado para Ferreira al borde del área entre el colombiano y en el centro, va a quedar para el empate, viene el gol, Vázquez. El jueves 21, en vivo, directamente desde el estadio de los vaqueros en Arlington, Texas y en doble jornada, el bicampeón del torneo Estados Unidos enfrenta a Jamaica y Panamá versus México. De Estados Unidos, Brandon Vázquez tomó el rebote. Cuatro selecciones buscan llegar a la gran final del domingo 24. Las semifinales de la Nations League de CONCACAF, el jueves 21 comenzando a las 6.30 de la tarde Tiempo del Este, 3.30 Pacífico en exclusiva por Fútbol de Primera, la radio de la Copa América 2024. Fútbol de Primera. Jugamos junto a ti. ¿Qué no quiere decir? Anímese. Déjenos un mensaje de voz en el WhatsApp de Fútbol de Primera 305-954-7162-366. 05-954-7162. Anoche me escribió el querido Steve Samson, que como escucha todos los días, sabemos que hoy va a estar escuchando porque está pendiente este tema que me pareció muy bueno. Gracias, Steve, por traerlo a la mesa de discusión. Y un saludo de todos. sabiendo que Gio Reina ha jugado muy pocos minutos, no sé si llega a la hora de juego desde que se cambió de equipo del Borussia Dortmund al Nottingham Forest, que no tiene ningún justificativo real para que esté en la convocatoria sin jugar. por lo general los técnicos convocan jugadores que están plenamente activos. ¿Hubiera parecido en esta convocatoria de no haber tenido el incidente que tuvo post-mundial? ¿O aquí está Berhalter tratando de proteger una relación a futuro cobijándolo, trayéndolo aunque no juegue en su club para que nadie empiece a cuestionar por qué no lo convocó y si otra vez está distanciado de Reina o si esto incluso podría distanciarlos aún más de lo que en algún momento pudieron haber estado? Yo no pienso, la verdad, yo pienso como lo explicaba el propio Borjal, claro, de boca para afuera los motivos de la convocatoria más allá del cambio y la adaptación esto de una liga a otra y que juegue poco por lo que entrega en cuanto a lo táctico el esquema en uno espíritu santo pero me parece que es hombre del riñón de Berhalter más allá del inconveniente extra cancha yo creo que no no debe haber primado o pesado eso para la convocatoria porque no es el único que juega poco y está en la convocatoria Igual yo no descarto esa posibilidad que maneja Steve a mí me parece que puede tener algo que ver una relación que arrancó maltrecha allí cuando ocurrió lo que ocurrió que todos sabemos y la quiera cuidar un poco porque bueno todavía está entre algodones yo no descarto esa posibilidad pero si no lo quisiera tomar en cuenta Berhalter yo me sumo a lo que dice Sammy es decir antecedentes hay en esta convocatoria de jugadores que están jugando muy poco en sus respectivos equipos al igual que Reina si no lo hubiera querido convocar me parece que Berhalter hubiera tenido los elementos necesarios para argumentar su ausencia porque además ya ha zanjado el problema dicho por ambas partes ya lo volvió a convocar cuando estaba en un mejor nivel futbolístico me parece que si hay elementos como dice Rosa también en relación a lo que nos expone Steve pero yo coincido con Sammy creo que es de la gente de confianza de la gente cercana a Berhalter más allá del incidente y que se viene a sumar a varios que como él tienen pocos minutos de acción yo creo que es un técnico Berhalter extremadamente conservador en el armado de las convocatorias difícilmente se mueve de los jugadores habituales y creo que en el caso de Reina pasa lo mismo porque nunca lo dejó afuera por razones futbolísticas en el momento en que prescindió de él 38 minutos son los que ha jugado Gio Reina con el Nottingham Forest desde que se movió para Inglaterra en el mercado de invierno es decir una escasísima actividad habría justificación para reconsiderar una convocatoria si hubiese alguien y aquí eso le pesa a un jugador tan poca claro claro y lo que quería decir Andrés que también sería tema de otro debate es deja Gio Reina afuera bueno a quien llama es decir quien le compite a Gio Reina el puesto como para pensar que debería estar por encima de él pero si vemos los minutos Pepe es suplente de haber jugado lo mismo o menos Materner es suplente de haber jugado lo mismo o un poquito más entonces tiene muchos que no están en ritmo competencia en ese sentido es consecuente porque digo si Pepe tiene los mismos minutos y pocos goles Brandon Vázquez era el indicado por el momento futbolístico yo explico por qué porque sale del área juega igual que el Colorado Sargent es el gusto el técnico lo de Sargent me parece interesante porque más allá que está en segunda está haciendo goles volvió bien de la lesión que tuvo en algún momento volvió marcando pero su apuesta es Balogán si seguirá haciendo que no hace goles con la selección tal cual es hueá Balogán Pulisic de ahí no se mueve de ahí no se mueve y del 4-3-3 tampoco se mueve nada pero hueá juega por lo menos juega todos los fines de semana sí Balogán también pero no hace goles no hace goles y es nueve no hace goles claro bueno lo que preguntaban ayer de el charro Kate Cowell el Chiva Brother fue convocado para la selección olímpica de los Estados Unidos que tiene dos partidos también uno de ellos contra Francia en esta fecha bueno vamos de una con la guiniela les parece vamos a venir acá para todos preparen la aplicación Penca se llama bájela de todos lados y podrá participar con nosotros voy a dar voy a dar el orden de los partidos que está coronológicamente exactamente en Penca esta noche Querétaro Juárez en México Gallos Blancos Querétaro Querétaro empate Querétaro Tijuana Santos Santos empate Santos 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 Cruz Azul Necaxa La Máquina Cruz Azul Cruz Azul Cruz Azul empate León Puebla La Fiera Empate León León Técnico que debuta no gana entonces Carevic León Chivas América otra vez Empate Es decir momento momento es decir que entonces la trilogía tendrá 1-1-1 Triunfo Americanista Triunfo Chivas y empate local empate Chivas América Rosa América dije Ah perdón Empate Empate América Semifinal partido único Wembley FA Cup Manchester United Liverpool En los 90 Liverpool 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 Italia los dos equipos eliminados estas semanas Inter Napoli Inter 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 Los dos equipos que eliminaron a esos dos equipos se enfrentan en España Atlético de Madrid Barcelona Atlético de Madrid Empate Atletico de Madrid Atlas Monterrey Rayados Monterrey Rayados Monterrey Empate Toluca Pumas Toluca 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 Tigres 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 y el último partido que cierra la fecha San Luis contra Unión Deportiva la Chabalería. Los Tuzos de Pachuca. La Chabalería. Las Chamacades aquí. Empate. Rondón y Los Chamos. Pachuca. Rondón es el papá, el abuelo de todos. Los Chamos era la banda de su época. Sí, señor. Carlos Bautes estaba allí. Pachuca. Durante este momento del año todos buscamos maneras de ahorrar. Algunos hasta llegan a cortar su suscripción al fútbol. ¿Puedes creerlo? No es necesario que llegues tan lejos. Hay un mejor plan para ahorrar y es cambiarse a Verizon, donde solo pagas por lo que necesitas. Ahora toda tu familia podrá disfrutar lo mejor del entretenimiento y, claro, lo mejor del fútbol. Visita tu tienda más cercana hoy y cámbiate ya mismo a Verizon. No lo pienses más. Es tu Verizon. Si quieres ahorrar, no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos, ni tampoco las noches de películas, y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol. Mejor cámbiate a Verizon, donde solo pagas por lo que necesitas. Además, puedes ahorrar en las cosas que te encantan, como Netflix y Max, con el paquete con comerciales. Tú decides qué incluir en tu plan. Comienza por solo 25 dólares por línea al mes, por cuatro líneas en el número de Welcome con AutoPay. Más impuestos y cargos. Todo en la premiada red 5G de Verizon. Esta oferta es por tiempo limitado. Solo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda Verizon más cercana. Tu mejor plan para ahorrar es Verizon. Para el crédito promocional de 180 dólares por teléfono aplicado durante 36 meses, se requiere que los nuevos clientes activen cuatro líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4G, 5G en el plan Unlimited Welcome. Se aplica en términos adicionales. Unlimited 5G, 4G, LTE. En el plan Unlimited Welcome, tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Gillette spray antitranspirante. Sí, Gillette hace más que solo navajas de afeitar. También hace un spray antitranspirante que te protege del sudor y el olor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, si se aplica diariamente. Es tu propio guardaespaldas, protegiéndote de tu propio olor. Gillette también tiene tecnología antimancha blanca para que uses tu playera negra con confianza. Entonces, en resumen, el antitranspirante Gillette te protege del sudor y el olor 24-7 con tecnología antimancha blanca. Gillette antitranspirante. La opción es clara. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento. Si quieres ahorrar, no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos, ni tampoco las noches de películas, y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol. Mejor cámbiate a Verizon, donde solo pagas por lo que necesitas. Además, puedes ahorrar en las cosas que te encantan, como Netflix y Max, con el paquete con comerciales. Tú decides qué incluir en tu plan. Comienza por solo 25 dólares por línea al mes, por cuatro líneas en el Limited Welcome con AutoPay. Más impuestos y cargos. Todo en la premiada red 5G de Verizon. Esta oferta es por tiempo limitado. Solo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda Verizon más cercana. Tu mejor plan para ahorrar es Verizon. Para el crédito o promoción de 180 dólares por teléfono aplicado durante 36 meses, se requiere que los nuevos clientes activen cuatro líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4G, 5G en el plan Unlimited Welcome. Se aplica en términos adicionales. Unlimited 5G, 4G, LTE. En el plan Unlimited Welcome, tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Fútbol de primera. Donde esté tu fútbol, estaremos juntos. Vamos a ver cómo andan las cosas por Honduras y por Costa Rica. Por lo pronto, la bicolor catracha, según nos va a contar Quique Lanza, a lista maletas. Segundo día de entrenamiento de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras, que mañana parte a Frisco, Dallas, Texas, para el partido de repechaje contra Costa Rica. Clasificatorio a la Copa América 2024. Con un grupo ya definido de 23 futbolistas, con una base de los equipos de la Liga Nacional, Reinaldo Rueda intentará lograr el objetivo. Escuchemos al técnico colombiano, técnico de la bicolor, en fútbol de primera. Es una confianza única. Por algo, estos jugadores vienen en la convocatoria. Creo que hablábamos con los compañeros del cuerpo técnico, de que si hacemos un ejercicio, cuántos jugadores de estos vienen desde el mes de agosto con nosotros, desde agosto, septiembre. Y hay un buen porcentaje. Y eso nos ratifica que hemos estado en el camino correcto y que esos muchachos están muy comprometidos. Yo se lo manifestaba a los directivos en la comisión de selecciones. Estamos comprometidos que el hecho de haber jugado 140 minutos en la altura de México, con todas las adversidades, terminar con 10 jugadores, con todo lo que significó ese juego, demuestra el carácter, demuestra la personalidad, demuestra el compromiso, todo lo que siente este grupo de jugadores por la selección y lo que queremos. Y creo que mejor prueba que esa que hizo la selección nacional el 21 de noviembre es... Y ahora trabajar, trabajar por lo que significan estos ocho días y definir el once que mejor esté, el mejor momento. Ustedes saben que por todo, por que uno no puede adelantarse... Hoy ya hay otras alineaciones sin Palma, ¿no? Palma era titular. A lo mejor mañana no hay otro, de modo que uno no sabe. Por eso tenemos que respetarnos, tenemos que querernos. Hoy estoy yo aquí, yo no sé si mañana esté. Como adelantaba, Honduras viaja mañana en horas de la tarde, estará en horas nocturnas en Dallas, Texas, específicamente en Frisco. Una semana de preparación para el partido el próximo sábado 23 contra Costa Rica en repechaje Copa América. Un par de días después, la selección estará jugando en Houston, un partido amistoso del Salvador. En Tegucigal, Ponduras informó para fútbol de primera, Quique Lanza. Se le escapó un pequeño detalle a Reinaldo Rueda cuando hizo referencia al partido contra México. Dijo 140 minutos, fueron 142, ¿no? El de la Azteca. Claro, 140, dijo 140, le faltaron dos. Los dos más largos en la historia del fútbol que atrache, ¿no? Iván Barton pitó ese partido con un reloj de arena. Sí, como siempre. La diferencia entre estar y no estar en la Copa América, mira lo que tiene que hacer ahora. Y además, bueno, de nada sirve hablar, pero digo, de haberse mantenido el calendario como tal, el que jugaba en Frisco era México ese día. Tal cual, probablemente no en Frisco. Al otro estar, tal cual. Pero bueno. Costa Rica tiene convocatoria finalmente, también prepara el viaje. Los dos tienen amistosos posteriores, habrá que ver cómo llega. Uno frente al Salvador, el otro contra la Argentina. Ronald Villalobos Obando en San José. Este viernes, Costa Rica dio a conocer su nómina de 23 convocados para enfrentar el repechaje de Copa América contra Honduras. Y además, tres días después, el fogueo contra Argentina en Los Ángeles, California. Convocatoria para el repechaje. Guardametas, Keylor Navas, Kevin Chamorro y Patrick Sequeira. Los defensas, Gerald Taylor, Pablo Arboin, Fernan Firon, Julio Cascante, Joseph Mora, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas y Axel Quirós. Los volantes, Elías Aguilar, Ariel Lassiter, Jefferson Brenes, Orlando Galo, Alejandro Brand, Joel Campbell, Brandon Aguilera, Álvaro Zamora. Delanteros Manfred Dugalde, Anthony Contreras, Warren Madrigal y Kenneth Vargas. Llama la atención la no convocatoria de Andy Rojas. Futbolista de 18 años, proveniente de club esportediano, y cuyo argumento dado por la fe de fútbol para no convocarlo fue que es un futbolista joven y aún en proceso. A pesar de marcar diferencia con su equipo club esportediano en la liga local y en la copa de campeones de CONCACAF. Además, la fe de fútbol indicó que tres futbolistas más se suman a este plantel, pero para el fogueo contra la selección de Argentina. Se trata de los zagueros Yael López, Alexis Gamboa y el volante Yosimar Alcócer. La selección de Costa Rica viajará a Dallas el próximo domingo durante la tarde para seguir trabajando en territorio estadounidense. Desde Costa Rica, Ronald Villalobos o Bando Fútbol de Primera. Fútbol de Primera. Nos encontramos en arroba FDP Radio, Instagram, Twitter y Facebook. Fútbol de Primera. Compartimos tu pasión. FDPradio.com Dentro de la cultura heteropatriarcal, mujeres y hombres hemos aprendido a amar de una manera equivocada que nos ha llevado a construir relaciones amorosas insanas, tóxicas. Santiago Molano, reconocido consultor y especialista en procesos de desarrollo humano, nos habla de la compatibilidad en las parejas para poder ofrecer lo más bueno y brillante a una relación. Fútbol de Primera. La radio del fútbol de los Estados Unidos. Escuchas radio. Ves radio. Fútbol de Primera. La radio del fútbol de los Estados Unidos. Que ya es más que radio. FDPradio.com Y arroba FDPradio en todas las redes. ¿Cuál es el propósito de las relaciones de pareja en general? Sabes que yo digiero un poco como con la idea de pensar la complementaridad como que el otro me va a dar algo que yo no he sabido generar por mí mismo. Entonces pongamos un ejemplo, no sé, muy organizada, muy metódica en tus cosas. Y entonces, pues según esa teoría, entonces, pues uno, tú vas y consigues una persona que sea muy desordenada, muy volado, que se le dificulte mucho como el orden de la rutina. Uno diría, bueno, pues se complementan porque entonces uno pone el orden y el otro pone la alegría. Pero en la práctica, difícilmente eso funciona, ¿no? Jonathan David, Alfonso, y está el segundo, está... El Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF se vive en exclusiva y solo por Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos. Canadiense lo hizo Alfonso Deves, la calidad del hombre del Bayern Menech. El 21 y 24 de marzo, en vivo, directamente desde Arlington, Texas, cuatro selecciones buscarán llegar a la gran final. Ahora México empieza a empujar a Jamaica sobre el área. Panamá frente a México y el bicampeón, Estados Unidos ante Jamaica, en una jornada a pura emoción en las semifinales. Y el domingo 24, la gran final. La gana bien hueá, le queda allí, va Pulisica dentro del área. En marzo, el mejor fútbol se vive solo por Fútbol de Primera, la radio de la Copa Mundial de la FIFA, Estados Unidos, México y Canadá, 2026. Cuatro selecciones de CONCACAF buscan dos boletos para disputar la Copa América 2024, torneo que viviremos en exclusiva y solo por Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos. Ya le cuento porque aquí se viene Costa Rica, la tiene Campbell, está el descuento y está, sale Mosquera, está... ¡Gol! El sábado 23 de marzo, en vivo, directamente desde Frisco, Texas, Costa Rica, Honduras. El conjunto Catracho, arriba viene Rubilio... ¡Hondureño! El último minuto... Icos y Catracho se enfrentan en el repechaje que clasificará a una de estas selecciones para integrar el grupo D de la Copa América junto a Brasil, Colombia y Paraguay, Costa Rica, Honduras. Viva jugada, jugada a todas las emociones de este partido y solo por Fútbol de Primera, la radio de la Copa América 2024. Fútbol de Primera, compartimos tu pasión. Se ha confirmado una pequeña lesión muscular en los isquios de Leo Messi, lo cuenta Javier Morales. En cuanto al partido de fin de semana está prácticamente descartado, sabemos que ayer se hizo estudios, ¿no? Todavía estamos esperando los resultados del médico, a ver, para ver en detalle lo que tiene y, bueno, a partir de esos resultados, bueno, después verá qué pasa con la selección. Es un partido importante para nosotros, ¿no? La Conca Champions, la verdad que es algo donde estamos poniendo mucho énfasis. Sabemos que vamos a tener que ir a definir allá, en México, pero, bueno, por suerte tenemos un cuerpo técnico que trabajó mucho tiempo ahí y conoce mucho el fútbol mexicano. Javier Morales es el asistente del Tata Martino, uno de los asistentes. Entonces, después de esta conferencia de prensa, el club oficializó la lesión con los resultados de los estudios, una pequeña lesión muscular descartado para mañana. ¿Sabemos cuántos boletos había vendido el DC United? Estadio lleno. ¿Ah, sí? Sí. Estaba sold out. Pero es el estadio... Ah, el chiquito. El chiquito, el audio. Ah. No, 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 el RFK, no. Ah, no, no, no. No lo llevaron nada. No. No era el FedEx Field. Ya le cambiaron al sponsor nuevo. Antes Robert F. Kennedy hace ya muchos años. No, no. Pero ¿cuál es el FedEx Field? Estoy confundido. El de los Commanders antes... El grande. Sí, este es el estadio del DC United. Que tiene la marca del auto. Ok, perfecto. Bueno, el riesgo, ¿no? ¿Y cómo deben estar los promotores rosa de los dos partidos de Argentina? Sí, de hecho hay mucha preocupación. Si es que todavía no agotaron la boletería. Sí, hay mucha preocupación en Argentina por ese tema. El título de la elección de Messi es con grandes caracteres en todos los medios deportivos del país. Yo no lo arriesgaría en la selección. Si es que no está bien. Totalmente de acuerdo. Pero tendría que... No es necesario. Lo que hablábamos en la pausa, que Scaloni lo desafecte del equipo. Claro. Y no haga ni siquiera el viaje. Claro. Bueno. Julio González, el arquero de Puma, ya había estado en una convocatoria de algún molero, ¿no? Me parece. Sí. Sí, sí, sí. De esos partidos que solo pueden convocar jugadores... Del ámbito local. Claro. Bueno, vuelve ahora a... Digo, a un partido importante. ¿Va a atacar Ochoa? Tenemos que pensar. Obvio. Sí, por supuesto. Julio González. Estoy muy ilusionado. Estoy muy contento. Así que es algo por lo que siempre he luchado. Y mi objetivo, como lo dije desde la primera convocatoria, es estar en todas. Y después ganarme minutos. Hoy en día, digo, creo que se armó un muy buen equipo para este torneo de la Nations League. Y vamos con el objetivo de obtener el primer título para México de la Nations League. Bueno. Bueno. México-Panamá. A ver. En el de fondo. Puede haber México-Estados Unidos, una final México-Estados Unidos, la que todo el mundo quiere ver. Se frota la mano, claro. Puede haber una final Jamaica-Panamá. Panamá. Claro que sí. Panamá fue finalista de la Copa Oro. Sí, señor. Contra México. Contra, sí, sí. Tranquilamente, ¿eh? Y lo ganó con un gol. Y Jamaica fue finalista también de la Copa Oro. Y perdió el partido por el tercer lugar del último Final Four. Eliminó a México. Exacto. Jamaica fue finalista de la Copa Oro. Panamá ha sido finalista de la Copa Oro. ¿Por qué no? Bueno. Ya sabe cómo lo juegan en el estacionamiento, ¿no? Más que interesante. Como es que dice Jaime, se juega en el estadio de... Yo sé que es de los vaqueros, pero por estas cuestiones de las lesiones, de Arabujo y de Luchito, ¿cómo era? Pérez. No, de Luis Montes. Montes. De Luis Montes. Vos le habías puesto uno de tus motes al estadio, el estadio de las... No sea pájaro de Malagüe. El estadio de las lesiones. Tiene un historial. Tiene un historial. Bueno, es que también que México juega mucho en ese estadio, ¿no? La casa del tri. Habrá que ver el tema de la superficie. Habrá que ver, es verdad. Porque le tendrán que poner césped artificial. Allí estaremos para traerle todas las emociones. Entonces, el equipo de fútbol de primera en pleno desde el miércoles, transmitiendo desde Dallas, Texas. ¿Sabías que puedes tener toda la información del mundo del fútbol en tu celular y computadora? FDP Radio. App Oficial. Nos encuentras en App Store y Google Play. Fútbol de Primera. Compartimos tu pasión. Si quieres ahorrar, no es necesario que cortes las noches de pizzas con amigos. Ni tampoco las noches de películas. Y ni siquiera pienses cortar las noches de fútbol. Mejor cámbiate a Verizon, donde solo pagas por lo que necesitas. Además, puedes ahorrar en las cosas que te encantan, como Netflix y Max, con el paquete con comerciales. Tú decides qué incluir en tu plan. Comienza por solo $25 por línea al mes, por cuatro líneas en el número de Welcome con AutoPay. Más impuestos y cargos. Todo en la premiada red 5G de Verizon. Esta oferta es por tiempo limitado. Solo trae tus teléfonos y cámbiate en tu tienda Verizon más cercana. Tu mejor plan para ahorrar es Verizon. Para el crédito promocional de $180 por teléfono aplicado durante 36 meses, se requiere que los nuevos clientes activen cuatro líneas de smartphone nuevas con su propio smartphone 4G, 5G en el plan Unlimited Welcome. Se aplica en términos adicionales. Unlimited 5G, 4G, LT. En el plan Unlimited Welcome, tus datos podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024. ¡Ganamos en tiempo extra con ese gol! ¡Wow! ¡Qué partidazo! Me envolví viendo el partido. Casi me olvido de mi cita. Lo bueno es que sé que vuelo bien, porque esta mañana me puse mi All Spice Total Body Deodorant Spray de vainilla. Me mantiene fresco todo el día, desde las axilas para abajo hasta los pies con el uso diario. Es delicado con mi piel y está probado por dermatólogos. Así que todos ganamos. ¡Cómprate tu All Spice Total Body Deodorant ya! Cuatro selecciones de CONCACAF buscan dos boletos para disputar la Copa América 2024. Torneo que viviremos en exclusiva y solo por fútbol de primera. La radio del fútbol de los Estados Unidos. Ya le cuento porque aquí se viene Costa Rica, la tiene Campbell, está el descuento y está, sale Mosquera. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! El sábado 23 de marzo, en vivo, directamente desde Frisco, Texas, Costa Rica, Honduras. El conjunto Catracho, arriba viene Rubilio. ¡Hondureño! El último minuto. Y Casi Catracho se enfrentan en el repechaje que clasificará una de estas selecciones para integrar el Grupo D de la Copa América junto a Brasil, Colombia y Paraguay. Costa Rica, Honduras. ¡Viva jugada a jugada todas las emociones de este partido y solo por fútbol de primera! La radio de la Copa América 2024. Jonathan David, Alfonso, ya está el segundo, ¡está! El Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF se vive en exclusiva y solo por fútbol de primera. La radio del fútbol de los Estados Unidos. Canadiense, lo hizo Alfonso Deves, la calidad del hombre del Bayern Mene. El 21 y 24 de marzo, en vivo, directamente desde Arlington, Texas, cuatro selecciones buscarán llegar a la gran final. Ahora México empieza a empujar a Jamaica sobre el área. Panamá frente a México y el bicampeón, Estados Unidos ante Jamaica, en una jornada a pura emoción en las semifinales. Y el domingo 24, la gran final. La gana bien juega, le queda a Gio. ¡Pa' Pulisica dentro del área! En marzo, el mejor fútbol se vive solo por fútbol de primera. La radio de la Copa Mundial de la FIFA, Estados Unidos, México y Canadá 2026. ¡Venga, Sánchez, todo suyo! Fin de semana de La Gozadera. ¿De La Gozadera? La Gozadera, sí, señor. Bien. Bueno. Así se llaman los encuentros alceros aquí en el sur de California. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, de este lado, en Miami, es La Gozadera de gente de zona. ¡Miami me lo confirmo! Sí, claro. Eso no es salsa. Y de ahí viene el nombre, sí, señor. ¿Qué tenemos este fin de... ¿Se va al rancho y vuelve para el clásico o no? No, después de... Es fin de semana largo porque es feriado el lunes. Vamos, después del clásico, vamos a dar una vuelta por ahí. Y regresamos el lunes al programa. Perfecto. Muy buen fin de semana para todos. Ya sabe dónde encontrarnos en las redes, arroba FDP Radio, que lo mantendrá informado de todo el fútbol, todo. Chapella, mañana, ¿qué partido hace usted? Minnesota United contra Los Ángeles FC. Casi se olvida. Y ya está en Minnesota. Lo agarré medio desprevenido, ¿no? No, no, justo lo estaba viendo, mira. Estaba entrando room service. Bueno. No, no, no. Un abrazo a todos. Buen fin de semana. El lunes estaremos por ahí. Chao. No, 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 no. Gracias.